Bienvenidos a la tienda personalizada de ventas de caballos de Héctor Díaz. Les presento este padrillo de unos 5 años, sin registro, de pelaje o vero gateado. El caballo se encuentra en Aras la Josefina, en el partido de Carlos Tejedor. Se entrega con la documentación sanitaria correspondiente. Es un caballo potro, podría utilizarse para semental. Es un caballo de una buena conformación física, con buenos aplomos, ya para entrar en doma. Por cualquier consulta, comunicarse al número de la publicación. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!